qué tal amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo de la hora del coto tenemos el capítulo 14 oficialmente de las tomas falsas van a poner un resumen unas tomas falsas y una temporada en hora y media así que igual este vídeo va a durar mucho menos que las reacciones a los capítulos ya que pues lo importante son los capítulos pero en esta ocasión vamos a disfrutar un poquito de las tomas falsas de esta temporada que pues ya si no han visto nuestra opinión sobre lo que vimos de toda la temporada en el último vídeo que subimos el día de ayer después de la nuestra reacción damos toda nuestra opinión de lo que pasó y lo que vivimos en toda la temporada por si pues quieren ver como quieran nuestras opiniones de los personajes y también sobre todo lo que muchos han notado es que nosotros damos como que nuestra idea de lo que podría pasar y de lo que estamos notando de lo que podría pasar tenemos algunas teorías nosotros somos así de que estamos viendo una serie nueva y todo eso y empezamos como a teorizar de lo que puede llegar a pasar muchas veces acertamos y otra vez nos equivocamos exactamente y pues la gente le está gustando eso porque se dan cuenta que pues si estamos como quiera porque una serie que ustedes ya vieron y luego el ver que otras personas que nunca la han visto den su opinión de lo que cree que podía pasar pues les hace gracia porque muchas veces nos equivocamos pero vamos a darle con las tomas falsas de esta primera temporada es que están un poco indecisas eh bueno es que la gente compra lo loco y las verdades es que están un poco indecisas verdad bueno la gente compra lo loco y hay que no que si soy que puta está bien y salí ahí está rindo cristina te iba maite que los hemos comprado nos dio la referencia hemos ido allá a la fábrica entonces por qué mentís por qué mentir porque estáis histéricos os habéis puesto un piquete en la poe primera cordura hostia encerrados en el cuarto no sé lo que digo me pegaron hostia hay buen rollo ha habido varios roces tontos tontos ven lo que has hecho ahora me toca a mí chuparme el doble de guardias guardias no tú sabes lo que le cuesta a tu hermano ligar hacía ocho meses que no tenía una mamita joder por favor no se tiene un problema el departamento vale enrique toma cómprame estas pastillas en la farmacia toma te digo que vale perdón vale te digo que vivimos en una se vale perdón te digo que vivimos en una se vale joder es que las viejas son muy crueles tú verás como menos de un año tú estás casada y ella está en el yo-yo ay en el yo-yo ¿qué dije? y luego está el socorrista y el cloro y el líquido ese que se pone rojo cuando te haces pis y el tapado ese que lleva a ver llenar de agua la piscina cuesta ochocientos por favor ¿le pega? esto ya no es una desaceleración esto no es una desaceleración no me caso esto es un pinchazo de burbuja inminente que me dejes en paz ni me toques Paula ¿me quieres escuchar? señoras ¿se van a hacer algo? ¿o vienen al garroneo como siempre? ¿qué nos pasa? ¿qué pasa Fabio? ¿cómo va la vida? Sandrita dos cafés con que no que estoy bien intoxicación elítica tendrá inhibida la vasopresina y eso intoxicación elítica tendrá inhibida la vasopresidora bueno estoy tocando cosas difíciles sí las palabras pero aquí pone primero C no no segundo C claramente ¿estos son dos? ¿estos son dos? ¿estos son dos? ¿estos son dos? sí es que tengo canigrafía cerebral o bendita maricón ¿vale? está la granja montada otra vez ¿los habían escondido? no la verdad va regresa tres otra vez ya está la granja ¿por qué se ríe? por cómo tiene que caminar creo es que no puedo ¿vale? joder que yo me estaba grabando el partido ¿dónde vas? quieto aquí una nota una nota que me cae qué me cae qué me cae qué me cae qué me cae una producción Tú sabes cómo afecta a un niño la falta de sueño Le puede crear un problema psicomotriz Si alguno de tus amigos Pierde la... ¿Pero qué cojones? ¿Hay pájaros? Porque lo oís todos, ¿no? Ah, sí Mira el estudio ¿Cómo estaban en suelo? Nada Se me cayó mirando así A mí se me apareció la virgen en la cárcel ¿Y qué te digo? Nada Híjole Señoras, por favor, sean razonables Que ya no tienen edad para estar haciendo tontería Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por favor No pasa ¿Pero qué haces así todavía? Sergio y Lola no han ido al partido Están encerrados entre el primer, se han quedado encerrados Se han quedado encerrados Se le ha cruzado un cable Yo creo que le ha hecho reacción el champú al ticarie Es el champú al ticarie Ay, cabrón Se me ha escapado Por la piscina de abajo Que es un criadero No, no echas más ya Vale Me ha salido un pollo aquí Venga ¿Están muy bien? No puedo hacerlo rápido Lo cierto Yo propongo Derrama Y compramos Un congelador Perdona De eso, hostia ¿Quién estuvo allí? Yo no estuve Que yo no mato muertos Yo no mato muertos Esto no es un salón Es un túnel de lavado Se la vive cayendo ¿Has visto? ¿Él qué? Ah, espera Es que le viene bien hacer ejercicio ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué has hecho, Moné? ¿Qué ha pasado? Yo pensaba daros un susto ¿No os habéis asustado, hijos de puta? ¿Pero cómo no nos vas a asustar con un...? Se tiene que espantarlos en esa parte Bueno, ya estamos todos Pues nada Ya tenemos La felicidad en todas las casas Pues sí No sé lo que has dicho Pero yo me voy Es que no me coge el teléfono Ahí está ¿Qué pasa? ¿Se ha entendido solo el teléfono? ¿O me lo parece a mí? Se le prende Oye, no hay papel Prátima, ¿tú qué te quieres? Que soy imbrécil Sí, a mí me he pasado también Se me ha ido Está todo buenísimo, ¿eh? No sabía que fueras tan buen como el teléfono ¿Qué has dicho? ¿A ver qué tengo aquí? Pero no ha sucedido Bueno, pues que todo sigue yendo muy bien ¿Eh? ¿Qué más puede pasar? Es que un seriño se rompió unas cosas Sí, yo La marcha anuncial O Willard de Are ¿Se me olvidó? Willard de Are Bueno, el siguiente paso es plantear nuestras reivindicaciones Necesitaremos una cámara de vídeo Dos Voy a jugar con un abrigo Y un póster De algún lugar exótico De tres por dos Pero bueno, ¿para qué queremos tantas tonterías? Se les llama por teléfono La tierra es de todos Y pertenece por derecho a los hombres que los habitan Que los habitan Me cago en la puta que parió Hemos capturado Ay, me cago en la puta Tienes razón, lo mejor Es que es mi segundo conato de boda Y esta vez el novio me deja frente al altar Perdón Es que... Hija de puta Ya tengo las fotos de la boda Ventajas Mierda, perdón Son estrategias Acabamos de ver las tomas falsas Como les dijimos al inicio del vídeo Y va a ser un vídeo muy cortito Porque nos íbamos a enfocar Únicamente en las tomas falsas Aunque sí dieron un resumen De cada capítulo Me gustó mucho porque Nos hace sentir como que Oye, pues Todos se la pasan bien Todos son unos actorazos Porque si hubo momentos En los que hubo situaciones Muy tensas o incómodas Y como para mantener el personaje Si necesitas tener ese Talento actoral Es que llega a dar la impresión De que ellos realmente son así O sea, son unos actorazos Honestamente Lo que me di cuenta yo es que Los que más la pasan Como que con cosas Que sí te pueden quebrar En ese momento Como actor Son los recio O sea, los personajes Pasan tantas cosas Que es muy difícil Que no se puedan reír En el momento O sea, y se la pasa Cayéndose más Este La esposa de Antonio Que ella misma O sea, que él mismo Que se la pasa Es verdad O sea, el actor En el personaje Se tiene que andar cayendo Pero ella en la vida real Se está pasando con todas Pero te das cuenta También de la química Que tienen todos los actores Para pasar esas tomas falsas Y luego fue la primera temporada La cual también tiene mucho que ver Que es como Apenas se van como que Amoldando ahí a la serie Pero me gustó mucho Nos sentimos más familiarizados Con ellos Porque es una serie Que seguimos ya Desde esas últimas semanas Y pues cada vez más Nos vamos familiarizando más Con ellos Y que nos dijeron que A partir de ahora Van a ver como Tomas falsas Cada que termina un capítulo Cada que termina No sé si un capítulo O temporada Pero creo que sí dijeron Que cada que termina un capítulo Así que va a ser un poquito Más este Chido Porque pues Tenemos como la mente fresca Y vamos ahí como analizando Ah en esta parte Tenía que pasar esto Sobre todo eso que dices De que la mente fresca Y justo Las tomas falsas Pues es el mismo episodio Porque en este Nos acordamos de muchas cosas Que a mí se me había olvidado O sea Porque sí fueron Trece capítulos Pero llenos de Muchas cosas Que pues sí se te llega A pasar algunas cosas Que vimos al inicio O sea sí Sí fue algo Se me ha olvidado Lo del timbre De Antonio Recio Cómo empezó Ese primer capítulo De que se quejaba De su timbre O sea entre muchas otras cosas Pero bueno Eso fue Las tomas falsas De la primera temporada De la que se avecina No lo sé No sé qué tan corto Va a ser este video Pero lo más seguro Es que el día de mañana Suba el próximo capítulo Para que no sea Para que no sea tan agobiante De que las tomas falsas En un día Y luego el mismo capítulo La segunda temporada El primer capítulo Así que Los que vean este video De las tomas falsas El día de mañana Acompáñenos Para el primer capítulo De la segunda temporada De la que se vecina Estamos con ansias De saber Qué cambios van a haber Es que se quedaron Con muchas cosas inconclusas O sea El tema del embarazo De esta De la cookie De la cookie También nos quedamos Con cómo va a quedar Cris con Silvio O sea Hay muchas cosas Que nos quedaron pendientes Y ahora Ya queremos saber Qué es lo que va a pasar Ya queremos saber Lo que pasa Y pues también Darnos cuenta De algunas cosas Hemos notado también Que la gente En los comentarios Hay algunos Que nos dan spoiler Y otros que se enojan Con los que dan spoiler Yo siento que también Es bueno Que cuando la gente Nos da un poquito De ya sea información Pero no spoiler De que nos llegan a decir De que me encanta Cuando ustedes dicen esto Pero ojo aquí Con lo que viene Si nos dicen algo así Que está chido Está bien Simplemente dejar A un lado los spoilers Y todo porque Estamos disfrutando De la serie Y también a esa gente Que se enoja De la gente que da spoiler Pues ya sé que Es que yo sé Que están emocionados Por lo que viene Y también hay mucho Pues también hay que tener Que nosotros Es la primera vez Que lo vemos Así que Pónganse en nuestro lugar A los que les gustan Los spoilers Van a decir No pues a mí me gustaría Que me dijeran los spoilers Tú eres una de ellas A mí no me importa Que hagan spoilers Porque o sea Como que me preparas Mentalmente para ese momento Y lo disfruto más Y a mí no me gusta Es que es ahí Yo por eso Y yo igual Trato de no checar Los comentarios Y todo eso Porque es mejor Sabes como la primera reacción De ver que Yo lo que hago Es que Voy leyendo Y si veo que es como Que algo normal De apoyo Yo doy like Lo leo Y lo doy like Pero si ya nada más Veo las primeras Dos o tres letras Palabras Perdón Que es como que Algo de la serie No lo leo Perdónenme Pero no lo leo Porque no quiero Spolearme Así que pues Entiendan ese aspecto Pero bueno Amigos El día de mañana Los esperamos Para el primer capítulo De la segunda temporada Muchas gracias Por vernos Y recuerden que siempre es La hora Del coto Gracias Gracias